Hay dos leyes que en estos momentos rigen en la República Argentina, que es la ley de derechos en el nacimiento y la ley de violencia obstétrica. La ley de parto respetado, los principales puntos son no apurar los tiempos del parto, el respeto por las creencias, el dejar que la mujer elija con quien quiere transcurrir su parto, persona, ¿no? La libertad de movimientos, entre otras. ¿Estas cuestiones deben ser informadas por los propios médicos? La realidad es que sí debería ser informada por ellos, pero entendemos que en el transcurso de lo que es la profesión, el consultorio en sí, es muy difícil que cada uno de ellos se ponga a explicar todas estas cuestiones a cada mujer embarazada. Entonces, para esto es que se empiezan a desarrollar los cursos de preparto, donde lo que se hace es que se da toda esta información a las mujeres, y además armamos todo este grupo de dulas de Santa Fe, desde toda la Argentina que hay, donde lo que nos proponemos también, además de llevar un embarazo consciente a todas estas mujeres, es informar de estos derechos que son necesarios e importantes que las mujeres sepan. La clave está en eso, en que las mujeres se informen fundamentalmente. Sí, es lo principal, porque con la información uno tiene el poder de decidir, y además conoce qué es lo que sucede en su cuerpo y qué pueden hacer y qué no, que es fundamental. ¿Cuáles son los derechos que suelen ser vulnerados en este sentido? Por suerte tenemos un gran avance, hemos crecido mucho en Santa Fe, hemos avanzado muchísimo, se ven las instituciones, se ven los hospitales, donde se cumple mucho esta normativa, pero todavía se ven algunas cuestiones en los tratos hacia las mujeres, tanto verbal, no solo de los médicos, de muchos ámbitos se puede ver, el que la mujer está acompañada durante todo el momento de un parto, estamos hablando que un parto es un parto vaginal y una cesárea también, entonces hay mucha información que se está dando ahora, donde las mismas instituciones tienen que amoldar su espacio y su lugar para esto, como por ejemplo puede ser una internación conjunta de mamá-bebé en la NEO, eso está en la ley, se debe cumplir, pero bueno, a nivel infraestructura es difícil por ahí que se cumpla.